En torno a 20, 21 grados, ahí están los protagonistas, siempre pasan cosas cuando se mueve la cámara. Saltan tanto el Real Madrid, salta también la cultural y deportiva lonesa. Miguel Palencia, no hay excusas de ningún tipo, el día es perfecto para la práctica del fútbol. Sí, como dices... Por lo tanto llega en posiciones, como bien has comentado Miguel Palencia, posiciones de la zona de arriba de la clasificación. El Real Madrid atacará de derecha a izquierda, hemos visto el solteo de campos, el árbitro Cristian Sánchez Moragal, que le deseamos desde aquí, por supuesto. Y si aparece Bruno Iglesias, posiblemente el Real Madrid tenga mucho ganado en el partido. Sí, siempre lo decimos, futbolistas de ese talento, como Bruno Iglesias, como Israel Salazar y otros muchos que iremos mencionando a lo largo del partido, pues siempre va a ser bueno para el equipo. Además son futbolistas que también tocan el Castilla, la ponen... Uy, qué barro de mano el Ángel para el desmarque de Gonzalo, no hay fuera de juego. Se marcha Gonzalo, 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 Gonzalo... Se lo pensó, ¿verdad? Bajo palo de nuevo Gonzalo para Sara, Sara que le pega arriba, fuera, el disparo, la ocasión clara. Qué balón de mano el Ángel, qué lástima se le queda atrás a Gonzalo. Por dónde ha pasado ese balón, qué balón filtrado. Mira que es complicado un pase tan perfecto. Villar de nuevo para Bruno, Bruno que le da amplitud ahora por la izquierda, que pase para De la Víbora, la pone atrás, Gonzalo, bajo palos De la Víbora, la que acaba de tener el Real Madrid Palen. Qué bien lo está haciendo Gonzalo, está llegando a... Decíamos, futbolista, que se mueve muy bien ahí en el centro, el recorte que hace es espectacular y luego, bueno, yo creo que el mérito es de Javi. Ahora, ahora Ferran, sigue Víctor, se marcha Víctor, la pone para Bruno, buen recorte de Bruno, le pega a Bruno en semifallo. Yo no sé yo, no sé yo si el semifallo... Ya, yo de Bruno... No te puedes esperar ya. Bueno, el control es. La pide Víctor, desdobla por fuera Ferran, que prepara el centro, vuela, buena, se va a ver, para Salah! Oh, qué lástima. Fija la parada de Javi, para evitar el primero del partido para el... Fíjate, qué bien la pone Ferran, como decimos, laterales ofensivos, con buen centro. Y fíjate, le faltó, yo creo, un poco de fuerza, ¿no? Al final o de... Bruno Iglesias, zona de tres cuartos, vamos a ver, Bruno insiste por el izquierdo. Pues ahí lo tienes. Tota parada de la víbora, de la víbora la pone atrás, ¡poo! ¡Ay, qué lástima! ¡Poo! Ese remate se le marchó fuera. Buena jugá Bruno Iglesias. Buscó con el exterior a David, la víbora de nuevo por banda izquierda, palona tras Pau, el remate de primeras con... Tendría que estirar un poquito más la cultura de Lidio Porto Pablonesa. Vamos a ver el centro. Habría más huecos. Es Bruno, que la pone tensa, ¡el remate fuera! ¡Uf, qué buen remate! ¡El remate de Gonzalo! En todas estas acciones, tenso el centro de Bruno, el remate de Gonzalo por encima. El equipo se mueve, el equipo, el juvenil al ritmo de Manuel Ángel Takuhiro buscando ahora... ¡Qué bien! ¡El centro de de la víbora es bueno, Gonzalo! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡El del Madrid! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo trecho! ¡Ese balón, Gonzalo! ¡El balón imposible! ¡Parecía que no iba a llegar David de la víbora! ¡Llegó de la víbora! ¡El pase para Gonzalo, que pone el interior de la bota derecha! ¡Para rematar! ¡Para abrir la lata el marcador! ¡Se adelanta el Real Madrid, minuto 70! ¡Buen balón, decía yo un poco largo que va, buen balón hacia la banda, buen centro, buenísimo el centro, un poco llovido, pero buen centro con rosca hacia afuera, para que cojas el balón de frente, y así está siendo, ¿no? Cuando el balón cae a banda... ¡Bruno, Julen, Julen, Bruno, Bruno! ¡Al suelo, Bruno! ¡Saque de portería! ¡También fue fuerte, Jaime, eh! ¡Llega, Bruno! ¡Llega, Bruno! ¡Pizza toca! ¡Marvel! ¡Marvel para de la víbora! De la víbora por dentro, buen partido, por cierto, de David de la víbora, suyo fue el centro, la asistencia, el pisotón, claro, la acción. Lo señala además el colegiado. Para mí, para mí, Julio, los dos laterales y han cobrado más protagonismo, pues los laterales son de menos, pero David de la víbora sí que ha sido protagonista absoluto. Por eso va con Dani. El héroe de la cultural, Jaime quiere ser el héroe del Real Madrid. Dani Vicente haciéndose grande al lanzamiento, Jaime, pierna derecha viene, Jaime, ¡fuera! ¡Ah! Se marchó el golpeo de Jaime por encima del travesal. Dicen que cuando un penalti no lo es, un penalti se falla. Pues acaba ya, ¿eh? Esto creo que ha sido justo porque yo no vi penalti por ningún lado. Y hasta aquí, final del partido, victoria del Real Madrid.